hola qué tal mis amigos de viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más de mi canal de youtube y recuerda suscribirte bueno cracks como de saber méxico se metió a las seis finales de los juegos para americanos 2023 tras vencer a uruguay por 1 a 0 con una jugada de carrillo llevándose a cinco jugadores charrúas méxico con este resultado está en la pelea para llevarse el oro su próximo rival será nada más que brasil bueno cracks el día de hoy prensa de chile destaca a la selección mexicana y al jugador carrillo manifestando que hizo una jugada al estilo de maradona sin más pelea muros escuchamos este chileno y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios bueno méxico se mete a la semifinal peor que partidazo de carrillo se llevó a cinco jugadores casi casi es una jugada maradoniana ahora le toca con brasil y puede luchar por el oro y en el peor de los casos podría luchar por el bronce ya que se metió entre los cuatro mejores de este panamericano que se está realizando aquí en santiago y yo creo que si méxico pasa a la final podría ser un méxico diferente esto lo digo por lo mostrado hoy es que partido señores juan rodrigo dice que méxico siempre juega bien sobre todo cuando juega con equipos grandes bueno yo creo que esto es por la presión que no 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 no